El primero de febrero el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recorre la zona donde se registró la explosión en la Torre Ejecutiva de Pemex en la Ciudad de México. Quiero enfatizar la complejidad de estos peritajes en la cual están involucrados desde ya peritos y especialistas de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la UNAM, así como expertos internacionales. El número de víctimas aumenta a 33. La PGR investiga si fue accidente, imprudencia o atentado. Ese mismo día, Sergio García Ramírez renuncia a su cargo como consejero del Instituto Federal Electoral. Asegura que su decisión es por motivos personales y no por conflictos de interés. El 3 de febrero los Cuervos de Baltimore ganan su segundo título de la Liga Nacional de Fútbol Americano al derrotar a los 49 de San Francisco por 34-31 en el Supertazón 47. En el partido, que tuvo un apagón de 40 minutos, se enfrentaron dos entrenadores hermanos. El 4 de febrero, ocho mexicanos pierden la vida al estrellarse su autobús cuando regresaban de las montañas de San Bernardino, California, Estados Unidos. Es la cosa más horrible que he vivido. Siete turistas españolas son atacadas sexualmente por hombres encapuchados en Acapulco, Guerrero. Llegaron cinco personas armadas y fueron sometidos con las armas a los hombres y a las mujeres. El día 7, peritos norteamericanos confirman que la explosión de la torre de Pemex, donde murieron 33 personas, fue por acumulación de gas metano. Hasta que no se tenga identificada de dónde proviene ese gas, se sospecha que es ese metano que se ha mencionado, una de las primeras tareas que tenemos en este momento es detectar de dónde proviene. Al momento de detectar de dónde proviene, se tiene que monitorear a qué tasa se está filtrando o de dónde se está originando y qué cantidad es. Estudiantes del CCH secuestran instalaciones universitarias. La rectoría de la UNAM rechaza la violencia, pero no hace nada. Balacera el 8 de febrero, entre escoltas del procurador de Morelos y policías locales que dejan un saldo de tres elementos muertos, el gobernador Graco Ramírez informa que 10 agentes de la policía estatal están bajo investigación. El 11 de febrero, el papa Benedicto XVI anuncia que por motivos de salud renuncia al cargo de sumo pontífice. No es el primer papa que renuncia en la historia de la Iglesia Católica, sin embargo, el último que lo hizo fue Gregorio XII en el siglo XV. El 13 de febrero, seis hombres detenidos confiesan haber violado un grupo de turistas españolas en Acapulco. El gobernador Ángel Aguirre dijo que la investigación fue transparente y sin chivos expiatorios. El 14 del mes, el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue acusado por el asesinato de su novia. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el domicilio del atleta en Pretoria y presentaba cuatro disparos. El 15 de febrero, un meteorito cayó en el centro de Rusia, la onda expansiva. Durante su descenso, quebró ventanas, dañó edificios y causó heridas en más de 1.200 personas. Videoaficionados captaron el paso del meteorito. El 17 de febrero, con una victoria arrasadora, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, es reelegido para un segundo mandato de cuatro años. Con esto, el líder de la alianza país gobernará hasta el 2017. Por conducir alcoholizado, remiten al torito al senador Jorge Emilio González, se cambia el nombre y presenta amparo el 18 de febrero. Había tomado unos tequilas y como cualquier ciudadano fui a cumplir la falta administrativa. Pues tramité el amparo porque todos tramitaron el amparo porque... 16 delincuentes irrumpen en una fiesta y asaltan a jóvenes en Cuernavaca, Morelos, hieren a tres y uno se reporta grave. Logramos la detención de un joven de aproximadamente 22 años de edad que responde al nombre de Jesús Manuel Cortés. Jesús Manuel Cortés tiene su domicilio en la colonia Plandiayala que colinda con la colonia donde sucedieron los hechos. El 19 de febrero muere el actor mexicano Joaquín Cordero. A los 89 años de edad, el deceso ocurre en su casa en la Ciudad de México. El actor realizó más de 200 películas que protagonizó durante siete décadas. Dedicado a la actuación también destacó en el mundo de las telenovelas. El domingo 24 de febrero se realizó la entrega 85 de los premios Oscar a lo mejor del cine. Lo más relevante, la aparición de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y la caída de la ganadora a mejor actriz Jennifer Lawrence. Jornada de violencia se vive en el fútbol mexicano. En los estadios de Querétaro, San Luis Potosí y Guadalajara se registran peleas entre aficionados, El Saldo, lesionados, vehículos dañados y detenidos. El 25 de febrero, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulga la reforma educativa. Este es un cambio de fondo que marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas. Así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana. El Senado de la República ratifica a Manuel Mondragón y Cal como comisionado de Seguridad Nacional. Y lo subrayo dos, tres, diez veces. Tolerancia cero a la corrupción policial. Tolerancia cero a la corrupción policial. Fallece a los 87 años la primera actriz de origen cubano, Carmen Montejo, fue una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. El día 26, la PGR informa que la maestra Elba Esther Gordillo fue aprendida en el aeropuerto internacional de Toluca, acusada de desvío de recursos del sindicato magisterial. Se concluyó la participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de los siguientes elementos ya detectados. Realizó transferencias bancarias internacionales también a Neymar Marcos por la cantidad de 900 mil dólares. El 27 de febrero se registra un incendio en la nave mayor de la Merced, en el centro de la Ciudad de México. Las llamas consumen más de 8 mil metros cuadrados y dejan pérdidas materiales por millones de pesos. Y finalmente, el último día de febrero, en punto de la una de la tarde, Hora de México, dejó de ser Papa Joseph Ratzinger, abandonó el Vaticano y viajó a la casa de descanso. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.